Indignado, se muestra la fundación de juristas y la congregación misionera a la que pertenece el padre Antonio Rodríguez. Ellos aseguran que el mezclar el caso del religioso con otros procesos más graves busca hacer ver un panorama distinto, aunque los delitos sean menores. ¿Por qué es que ha deviado su atención y ha centrado también la atención ahora con el caso del padre Antonio Rodríguez? Que son delitos que tienen menos lesividad y que en ningún momento pueden ser comparados con los delitos de extrema gravedad como esos casos que usted presenta. Entonces yo creo que el llamado al Fiscal General de la República es que se limite a respetar el debido proceso del padre Antonio Rodríguez, que se limite a investigar conforme a lo que la normativa constitucional demanda y que obviamente desista de la persecución política que está generando. Lo que estamos criticando es que una llamada telefónica solo es un insumo para una investigación más sustentada de la Fiscalía, pero no puede servir de base para una investigación, incluso ni siquiera para que un fiscal dé una conclusión sobre alguien y lo llame traidor. Ese es irresponsable. Para este jurista hay claros indicios de vulneración de derechos, por ello recurrirán a instancias tanto locales como extranjeras para denunciar lo que califican de atropello jurídico. También vamos a pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Vamos a apelar esa resolución, ¿verdad? Y posiblemente estamos estudiando también la posibilidad de interponer un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. Cabe mencionar que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos también ha ordenado una investigación en torno a este polémico caso por presunto fraude procesal.